Este colegio me va a sacar de aquí, esto es una máquina Venga, hace falta el tiromata al lado, coñí ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Pero dónde está! ¿Qué? Yo aquí, cargándome la peña ¿Está ahí o qué? Había dos Voy a presionar aquí Había, había Ya está muerto ¿Vale? ¿Tenemos dinero o no? ¿Cómo busca dinero? Misión Cuidado de la gazonera, la gazonera puede haber siempre pasta